El Hotel Colpacaranda es una maravilla y es un paraíso natural. La verdad, trabajar aquí en el hotel es un sueño porque aquí es un paraíso natural. Tenemos una laguna casi de 18 hectáreas que es totalmente natural y aparte tenemos un sendero ecológico. Y aquí trabajo con la piscina, yo me encargo de la piscina, lo tengo todo limpio. Hay personas que se quieren meter con los peces, igual se pueden meter ahí. El que no quiera, pues ahí está, tenemos piscina también súper limpia, tan bonita. Y ahí tenemos capiguaras también, aves, las garzas. Bonito, muy bonito, muy bonito aquí en Colpacaranda. Somos de Cochabamba, hemos llegado ayer. Y estamos en nuestra luna de miel. Decidimos este lugar porque nos parece muy acogedor. Es un lugar perfecto porque uno está relajado, sin estrés y está en contacto con la naturaleza. Tiene muchos lugares donde puedas acomodarte. Piscina, animales de kayak, los botes. Quisiera invitar a todas las personas a que puedan venir a Colpacaranda, a pasar un día en familia. Estar esperando aquí con los brazos abiertos como siempre lo hacemos y con la mejor atención que tenemos aquí en Colpacaranda. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias.